Kino Colón ficha por el Estrella Roja. El ya exjugador del Valencia ha fichado por el conjunto serio tras no haber disputado ni un solo minuto en lo que llevamos de temporada. De esta forma, el andorrano podrá jugar la Euroliga a la que no estaba inscrito con el conjunto Che y lo hará enfrentándose al propio Valencia. Sin duda será toda una oportunidad para que Kino pueda redimirse de este comienzo de temporada tan atípico para él. Quienes también disputarán competición europea son el Juventud y el Andorra, equipos que ya conocen las nuevas fechas de los partidos de Eurocup que fueron aplazados por la pandemia y que aún no se habían disputado. El equipo catalán jugará el próximo 30 de diciembre en casa ante el Buham Reyes francés, mientras que los andorranos tendrán dos partidos fuera de casa, ante el Bologna el día 22 y ante el Mónaco el 29. Tavares toma el relevo de Campazzo en el Real Madrid. El pivot de Cabo Verde está siendo el eje del equipo de Pablo Lasso tras la marcha del base argentino, el cual se marchó a la NBA a los de Bernabéz. La salida del Favu supuso una incertidumbre en la afición del conjunto blanco. El equipo ha sabido responder y ha ganado seis de los siete partidos disputados, solo perdiendo el partido ante el CSKM. Esto es lo que opina Tavares sobre el buen momento físico que atraviesa el Madrid. Está muy bien y creo que hemos, como todos los años, empezamos más o menos y luego cogemos la carrera arriba e intentamos terminar lo mejor posible la temporada. Sabemos que muchas veces nos cuesta mucho empezar la temporada pero luego ya cuando empezamos a despegar ya es difícil que nos pare. El otro día tuve la oportunidad de entrevistar a Irene La Vuelta, joven base de la Alcázares, que es un club que milita actualmente en la primera división femenina del baloncesto español. En esta entrevista la jugadora araconesa nos contó cómo le está afectando el COVID tanto a nivel personal como colectivo, lo difícil que ha sido jugar sin público, el proceso de adaptación a la nueva temporada o lo complicado que es el calendario debido a los largos viajes que el equipo debe hacer. Seguramente este año sería sin público y tal y yo pensaba, madre mía, no puede ser, no puede ser porque, porque no sé, es muy raro, ¿no? O sea, nunca se ha jugado sin público. Ahora un poco más acostumbradas pero sí que es cierto que cada semana, bueno, como las restricciones van y vienen, cada semana pues esperando a ver si puede regresar el público porque la verdad es que desmotiva un poco. Pero bueno, como es lo que hay, hay que adaptarse a todo, pues, o sea, a intentar que no afecte y ya se ve. Si quieres ver la entrevista completa de Irene La Huerta, puedes hacerlo entrando en h10tv.es. Ya sabéis, para conocer todas las novedades del baloncesto como el fichaje de Quino Colón por el Estrella Roja, la vuelta a las competiciones europeas de Andorra y Juventud, el rol de Tavares con la marcha de Campasso o entrevistas como la de Irene La Huerta, puedes hacerlo entrando en h10tv.es. Para ello solo debes entrar en h10tv.es. Gracias por ver el video.